La ciudad de Yangtiaqou, en donde se llevarán a cabo la mayoría de los eventos de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, ha registrado un rápido desarrollo de su industria de deportes de invierno. En Yangtiaqou se han construido dos parques industriales para deportes de invierno de más de 200 hectáreas cada uno, esto en cooperación con una decena de países europeos y norteamericanos que cuentan con fuerte presencia en la industria. Según el gobierno municipal de Yangtiaqou, a fines de octubre se habían introducido 62 proyectos de la industria de nieve y hielo por un valor de más de 34 mil millones de yuanes o unos 4.800 millones de dólares. Nueve estaciones de esquí ya se han puesto en funcionamiento en toda la ciudad, atrayendo a 2,86 millones de aficionados del deporte durante la temporada de nieve 2018-2019. El grupo de estaciones de esquí más grande de China cuenta con 177 pistas y una longitud total de 164 kilómetros. Hasta ahora, Yangtiaqou ha acogido más de 170 actividades profesionales y de aficionados. Entre tanto, una decena de colegios y escuelas técnicas de la ciudad han abierto más de 20 carreras relacionadas con deportes de hielo y nieve, a fin de entrenar al personal para los próximos juegos. Adicionalmente, clases de este tipo de deportes también son ofrecidos por las escuelas de primaria y secundaria para así fomentar el interés entre los estudiantes. CGTN en Español